Vamos a seguir invitando y poniendo a Campeche en el centro del ejemplo nacional para impulsar el deporte y creo firmemente que en los próximos meses seguiremos aquí en Campeche presentes con eventos deportivos de talla nacional, de talla internacional y eso va a permitir que la gente campechana tenga una diversidad de eventos deportivos.